Día de la famosísima Antonia y María de Rivera Primer día y ya me ofrecieron drogas No mames, güey Caramba Se supone que íbamos a salir a las 8 No sé por qué carajo nos dejaron salir a las 6 A las 6 Y voy a dejar a este güey al centro A la virga, no, pinche día más pinche riento Nada más nos leyeron una pendejada Ya Bueno Bueno Ay caramba Hola parzas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Sean bienvenidos a un nuevo video De Corre Sports and Games El día de hoy les vengo con un nuevo video Si recordarán en el último video Que fue el de tipos de mexicanos con Pichichi Vlogs Anuncié que iba a subir un video sobre el primer día de preparatoria Pues al final no pudo ser primer día de preparatoria Porque tuve muchas cosas que hacer entre semanas Y checaron mi Instagram Ahí es donde dije Pues El por qué, ¿no? De que no iba a subir video Pero bueno Aquí estamos De vuelta con un nuevo video Es la misma temática Solamente que Pues algo más extensa Dejándonos de tanto relleno El tema de hoy Es el siguiente Así es Como pueden ver Es técnicamente lo mismo Solo que alargado Pues es Primera semana de prepa Para comenzar Vamos a ir Hablando Sobre Cómo fueron los Cinco días Que estuve en clases Bueno Excepción del viernes Que Falte Pero Fue una semana Un poco extraña Cambiaron muchas cosas Y pues Obviamente Conoce a gente nueva Técnicamente Es todo lo contrario Ya que pues Realmente Esta semana La llaman Semana de inducción Y pues Lo que hacemos En esta semana Es socializar Con nuestros compañeros Que bueno La La mayoría Nos hicimos pendejos Durante dos días A mi Me costó socializar Socialice Hasta el segundo día Por una cuestión Muy humillante Que les contaré Más adelante Pero Al final De eso Iba la semana Se supone Que durante Toda la semana Tendría que haber estado Un maestro con nosotros Haciendo actividades Para socializar Pero se hicieron bien barcos Los del Antonio Y la neta No hubo ningún brofe Salvo el Prefecto Y el maestro De metodología Que Pues prácticamente Son la misma persona Pero bueno Vamos a comenzar Con el primer día Bueno En el primer día En mi primer día De clases Lo que yo hice Fue que llegué A la escuela Muy muy temprano Llegué A la Una y media De la tarde Pero ellos Entran a las tres Y pues Más o menos Me veía Así allá afuera Oye ¿A qué hora empiezan las clases? ¿Erijiste un coso? Ok No fue así Pero sí Sentía un poco de miedo Sí pensaba Que me iban a saltar O algo Por el estilo Pero bueno Bueno ya he aclarado Que pues No me asaltaron El primer día Que llegué A Antonio María de Rivera Pues les comento Que tuve que esperar Todavía hora y media Como pendejo Afuera En la entrada Y así con el teléfono Nada más Era algo Más o menos así Pinche puto Cara de mi verga De lo aburrido Que estaba Incluso me puse A cantar No, 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 no Eso, eso, no Eso, eso, no Eso, no Yo estoy hablando Vámonos de aquí Vámonos de aquí Acompáñame Yo te cuidaré Como en las pedas Y todo lo demás Corre y no vuelvas Si quieres Te ayudo a escapar Corre y no sigo Vámonos a cualquier lugar Vámonos de viaje Y no vuelve Te la coge Bueno, ya después De haber esperado Mucho tiempo Y aventarme Como 6 o 7 rolas ¿Sabes? Por fin Abrir en la escuela Y entré Con todas las ganas De aprender Lo que se me enseñara Sobre todo tú Pinche huevón de mierda Pero bueno Estuve más o menos Como unos 10 minutos En las escaleras Porque no sabía Dónde estaban Los pinches alumnos Pero bueno Estuve ahí Varios minutos En las escaleras Esperando a Pues Agarrar valor Y preguntarle a alguien Dónde eran los salones Y pues por suerte Me topé con un amigo Y ahí empezamos a platicar Y pues él me dijo Que los salones Estaban en la planta alta Luego llegó el momento Crucial Cuando tocaron La chicharra De entrada a clases Lo primero que vi Cuando llegué a mi salón Fue lo siguiente Y así estuvieron Varios días Pero En el día 2 Todo cambió Y recuerdan bien Les dije que en el día 2 Me había pasado Algo humillante Pues sí Fueron Si no mal recuerdo Fueron en el mismo día Las dos cosas humillantes O no me acuerdo Creo que fue en el tercer día Una de las dos humillantes Pero hubo una De la que sí me acuerdo bien Que fue en el mismo martes Ya recordé Y sí fueron las dos Cosas humillantes En el mismo día Punto número 1 Con esas dos cosas Humillantes Socialicé El segundo día de clases La primera fue la más estúpida Por el hecho de que yo trabajo En un despacho De contadores asociados Pues Se me inculcó Que todos los días Tenía que llegar Y decir buenas tardes En todas las áreas Donde me plantara Como generalmente Estoy trabajando En la mañana De Bueno no en la mañana Ya técnicamente En la tarde De 12 De 12 a 1 y media Pues Digamos que confundí El donde estaba Y bueno Pues lo que hice Fue que llegué a mi salón Y pues Pasó lo siguiente Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Así es amigos Confundí Donde estaba Y dije Buenas tardes O sea Desde aquí No parece humillante Verlo culero Es que solamente Me contestaron Cuatro personas Ay Pero es humillante Les juro Que fue una de las cosas Más humillantes Pero no Tanto Como lo que Prosiguió Después de eso En ese mismo día Dos Nos dieron un recorrido Por la escuela Nos mostraron Donde se ubicaban Los baños Los salones De tercer semestre Los de quinto semestre Nos explicaron Donde se ubicaban Los talleres La cafetería Y pues Por último Nos estaban explicando Hacia donde era La biblioteca Caminando hacia La biblioteca Estaba el conserje Lavando las bancas Unas bancas Y pues Las estaba poniendo A secar Pues en un Espacio chiquito Donde pues Se podía Correr el agua Y pues los puso ahí Lo que sucedió Es que bueno La mayoría De los de mi salón Se empezaron a amontonar Porque bueno Querían ir más adelante Supongo yo Y lo que pasa Es que pues Yo me empecé a orillar Para dejarlos pasar Y pues me seguí orillando Y me seguí orillando Y me seguí orillando Hasta que en un momento Pues No me acuerdo Por qué rayos Fue que patié Y patié una banca Y sonó Muy 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 fuerte Y pues me pegué En el dedo chiquito Del pie Y bueno Ya se imaginarán Todo el mundo Cagándose de risa Por el golpe Que me había dado Gracias a esa Humillante Humillación Pude socializar Con una chava Bueno Esa chava Entre risas Me preguntó Si estaba bien Le contesté que sí Etcétera Bueno Acabamos todo el recorrido Nos mandaron De regreso A nuestro salón Y pues así Como llegamos Nos quedamos Pero pues Después de Aproximadamente Una hora Que pasó Después de lo del golpe Esa chava Volteó Hacia donde estaba yo Y pues También Bueno La chava se llama Michelle Ya me cagué De decir chava Michelle se volteó Hacia donde estaba yo Y pues me dijo Que me fuera A donde ella estaba Y aparte Otra persona Que conocí también Que es una amiga Llamada Karime Socializó con un compa Que se sentaba Enfrente de mí Que también es un amigo Que se llama Jesús Entonces Pues me habló Me dijo que me fuera allá Y socialicé Junto con Michelle Con Karime Con Jesús Y con otras dos chavas Que explicaré Más adelante Porque en este día No me sabía sus nombres También dejando de lado Del hecho de que socialicé Por fin Con los de mi propio salón El martes Fue una joya Porque también socialicé Con alumnos De tercer semestre Seguro se preguntará ¿Cómo chavo tan rico Como tú socializás Con alumnos De tercer semestre No para mí? Pues logré socializar Por el hecho De que Sé jugar Básquetbol 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 Chinga la madre Ahí está Básquetbol Y pues Al saber jugar Básquet Me quise integrar A una de las retas Que estaban haciendo Y me dejaron entrar Y pues ya en la misma reta Pues la verdad Sí sé jugar Muy Pues no muy bien Pero pues sé jugar Y pues los chavos De tercer semestre Se sorprendieron De que un chavo De primer semestre Jugara Bien ¿No? Y pues Pues jugué En un equipo Con un chavo De chinos Que ni siquiera Le he preguntado Su nombre Ya he echado Dos retos Con él Y no me sé Su nombre Pero el caso Es que Lo conocí Y pues Digamos que Él fue el primero Que me preguntó De qué equipo Venía Cuánto tiempo Tenía jugando Y que me dijo Que jugaba muy chido La verdad Se sintió muy chingón Desde primero De secundaria Nadie me había dicho eso Y bueno Seguimos jugando Y pues Tuvo que terminar El receso Y pues Toda esta semana De la semana De inducción Estábamos saliendo A las 6 Entonces técnicamente Terminó nuestro receso Que era de 5 y media A 6 Y nos fuimos Cada quien Para su casa Ahora vamos con Si no mal recuerdo Fue un día Miércoles Donde me hicieron Jefe del grupo En ese día Nos postulamos Una chava Llamada Yuli Yuliana Creo No me sé Sus apellidos Pero Nos postulamos Yuliana y yo Para jefes de grupo ¿Cómo nos eligieron? Bueno Junto Con la ayuda Del profe Mierda Maestro Zabaleta Si está viendo esto No me repruebe Por decirle Profe Por favor Se me salió Se lo ruego El caso Es que Con la ayuda Del maestro Zabaleta Que es mi maestro De la materia Metodología De la investigación Uno Que también es Jefe de prefectos Pues nos puso Si no mal recuerdo Fueron Cuatro pruebas Vamos con la prueba Número uno Si Obviamente Como todos sabrán En esa Valí madres Si no saben Por qué Valí madres Chequen este video Que les estará Apareciendo aquí Y pues sabrán Por qué chingada Madre Valí verga En esa parte Muy aparte De que no salí Con un buen Buen Promedio De La secundaria La chava Me superaba Por todo O sea Ella Hasta donde yo recuerdo Dijo que tenía Nueve a uno De promedio De secundaria Ya se imaginarán Ustedes Cuanto tenía yo Pero bueno Vamos con la siguiente prueba La siguiente prueba Ella me iba ganando Yo tenía Cero Uno Cero Y la segunda prueba Fue El conocimiento Del nombre De algunos De nuestros compañeros No está de más agregar Que pues la chavita Es medio penosa Y pues Hasta donde yo sé No había socializado Con muchos Ella dijo Creo que el nombre Nada más de una persona Pero pues yo ya Después de las dos humillaciones Del día anterior Pues ya había socializado Con muchas Muchas personas No muchas Pero si con un grupo Con el tuve Unas Ocho Nueve personas El caso Es que pues Ella mencionó Nada más El nombre de una persona Y yo mencioné Como el de Cuatro o cinco Entonces pues Se me dio un punto Y vamos Uno a uno Vamos con la siguiente prueba Exactamente Y creo Que es una de las Que más importa Nuestra prueba Número tres Fue la iniciativa ¿Qué quiero decir Con iniciativa? Bueno Les explicaré Qué fue lo que Nos pidió el maestro Nos pidió A Yuli y a mí Que fuéramos A traerle Una foto De la subdirectora Y nosotros Nos quedamos Así como de Ah cabrón Y pues Lo que hicimos Fue Le pregunté yo Le dije ¿En este momento? Y me dijo Pues sí Y pues Ella se quedó parada Un momento Y yo pues Ya me estaba moviendo Hacia la puerta En reversa Y pues ya llevaba Mi teléfono afuera Pero pues Me gritó El porno Y me dijo No 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 Ven 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 Y pues ahí Se me dio Otro punto Entonces yo Íbamos Dos a uno Y bueno La última Y creo que La más importante Es la siguiente Nuestra prueba Número cuatro Constaba Pues de lo que Acaban de ver De una votación No mal recuerdo Si no mal recuerdo Por Yuli Votaron cinco personas Somos treinta En mi salón Hasta donde recuerdo Por Yuli Votaron cinco personas Y por mí Votaron veintitrés ¿Por qué veintitrés? Pues porque Ella y yo Nos estábamos postulando Ni modo que yo votara Por mí Y ella también Pero bueno Por Yuli Votaron cinco personas Hasta donde yo recuerdo En su mayoría mujeres Y por mí Votaron los otros Veinticinco Los otros veinticinco Los otros veinticinco Los otros veintitrés Y pues Al final Vequé como su jefe de grupo Pero pues No se quedó Con un mal puesto Ella se fue Como su jefa Y la verdad Pues Línicamente Cuando no estoy yo Ella es a la que Le tienen que hacer caso Así que O sea Sé que no está aquí Pero me gusta Se me la hacen grave Por si Les enteras A ver Así que pues Creo que de mi salón Sí ya grité Bueno Ya me siguen Varios de mi salón Si no es que la mayoría Pero Ya saben Cuando yo no vaya Como el viernes Pues Cuidado con ella Sí Ya sé que no está aquí Ya sé que no está aquí Pero Cuidado Ese mismo día El profesor Se dio cuenta El profesor Puta madre El maestro Se dio cuenta De que yo era De la general 2 Por haberle dicho Simón Sí Sí sé que es un dato No relevante Ya lo sé Me vale madre Si lo quise decir ¿Ok? Bueno Ehm Ese mismo día Quería jugar básquet Iba arreglado Con mi camisa De la De generación El caso es que Iba arreglado Y pues No hubo reta Se ha llevado todo Mi play de generación Mi Mi pants Mis tenis nike Y no hubo reta Pero bueno De modo Y ahí me fui Por suerte Y pues Ahora vamos con el día Número 4 Que fue jueves Creo El jueves ya fue un día Muy relajado Realmente pues No hicimos Pues nada Otra vez Ehm Pues nada más Este Platicamos Otra vez Yo volví A jugar básquet En el receso Y pues Nos volvimos a ir temprano Fue todo Realmente El jueves No hicimos mucho Y pero Si Fue una semana Algo loca La neta Pero bueno Procedemos A despedirnos Y bueno chicos Esto ha sido Todo por el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Disculpenme Que no pude haber subido El de primer día De hecho Me costaba más Me cuesta más editar este Que el de un día Pero ni modo Ehm Próximamente Tenemos un nuevo video No sé si lo subiré El martes O el miércoles Este si ya Seguro Ya no tengo cosas que hacer Entonces Probablemente Suba el video A más tardar el miércoles Va a tratar Sobre una situación Que está pasando Aquí en México Una situación En la que quiero Expresar mi opinión Entonces Obviamente Va a ser un video Un poco diferente A nuestra temática De siempre Pero bueno Ehm Ya sabes Si te gustó el video Dale like Aquí abajo Aquí en la parte de abajo También hayan Un botón ahí Todo rojo Y feo Que dice Suscríbete Este Si quieres que Este semestre Me vaya bien Por favor Déjame tu like Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Compártelo Con todos tus amigos Y Otra cosa Que quiero chismearles Es que Si no mal recuerdan Hace una semana Hice una colaboración Con Pichichi Vlogs Bueno Según él Nos lo pidieron Otra vez Y pues Vamos a hacer otra colaboración Este sábado O domingo O la hacemos el sábado Y la subimos el domingo No sé cómo vaya a ser Va a ser otra vez Con el Team Vloggers Mismo 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 Desmadre Diferente Tema Obviamente ¿No? Pero Bueno Vamos a estar Pichichi Vlogs Su querido Servidor Curray Sports Games Y nuestro Camarógrafo M al cuadrado Entonces Espero que Lo vayan a disfrutar Ya tenemos tema Sale Parsas Cuídense mucho Esto ha sido todo Nos vemos Bye ¡Suscríbete!